Gia 2013 El día de tu muerte Y este es mi ritual satánico Vine con el doce Y nos vamos a ir sin ti Gia Y el día de tu muerte ¿Vale? Me encanta la soledad de ser un maestro Cuando yo rapeo musulmana se quitan el velo Me encanta la compañía de dar un buen directo Pero no hay nada mejor que bajar a tu ego a cero Vengo con el doce, los mejores compañeros Se encuentran escondidos dentro de un agujero Vengo con el doce dispuesto a ser sincero Era demasiado bueno por eso me corté los pelos Soy de la que un campo normal que te des susto Si vienes con respeto Mío será el gusto Tengo a la fia esperándome tras un arbusto Y Angela Merkel tocándose con mi busto Tengo a todos en mi bola de cristal El filmtormato a la divino y alfasa Y con mural no hago temas Pa' que te vayan a gustar Mato a tollacos de mierda sin ninguna piedad No, flaqueo ante ningún obstáculo Yo, rapeo desde todos los ángulos Me mudé de vida y solo cogí mis bárculos Ahora doy misa con un micro que hace de báculo Sátiro sádico, rinco suena fantástico Después de no hay quien llega mi ritual satánico No soy recomendable pa' menores pues doy pánico Planteo preguntas que no tienen respuesta Por eso suena el imánico Mágico Como Papá Noel o Dios Soy el gran vikingo Le quité el martillo a Thor Soy un superviviente Vengo del Ragnarok Más de Odín y a Fenril Me los cargué a todos ¿Quieres competir? Venga con nosotros Como el agua y el frando Estamos locos como potros Esperabas de mi Algo más de política Yo esperaba ser Dios Y ahora soy quien lo critica Lo siento Lo doy todo en cada cita Me encanta una relación Pero no me gusta ser la víctima No comprendo esa obsesión De rimar con el corazón Yo rimo con la cabeza Por eso llevo la razón La prensa de ahora no informa No dan información Yo veo todo lo que pasa Desde mi habitación El rap no es una moda Es una adicción Me disparé en la cabeza Por la divinidad de ser yo El rap no es una moda El rap no es una moda El rap no es una moda Es una moda Es una moda Es una moda Gracias por ver el video.